Hola a todos, soy DomPJC y esto es el especial de 600 suscriptores, mejor dicho la presentación, ya que el especial 600 suscriptores será una serie, la cual empezará el lunes día 13 de enero de 2014, que aprovecho para desearos un buen año. La serie constará de dos partes, la primera, cómo entrar en la base militar y la segunda, cómo salir de la base militar, ambas partes las podréis encontrar en la lista de reproducción de mi canal, también en la descripción de este vídeo. Cada parte tendrá unos 6 vídeos de una duración de entre 1 y 4 minutos, espero que os guste esta serie y nos vemos en otro vídeo. Hasta más, bien. Adiós. Adiós.